Se acercan las elecciones y, como siempre, nos vendría de maravilla tener un nivel de escepticismo y cuestionamiento saludable, pero esta vez no me refiero a ningún candidato en particular, sino al modelo democrático mismo. En este video les cuento cuál es el lado oscuro de la democracia, no para que la tildemos como inútil o enteramente decadente, o para que no participemos en las elecciones y demás espacios políticos, sino para que en adelante sepamos abordarla con objetivos más consecuentes, contrarrestando uno de los discursos más dogmáticos de la historia. Democracia debe ser una de las palabras que más escuchamos en la esfera pública, mucho más estos días, pero irónicamente es un término extremadamente difícil de abordar si uno no se lo toma a la ligera, porque al igual que la palabra cultura, en la práctica se ha difuminado tanto como para significar todo y nada a la vez. Nos han dicho algo así como que la democracia es buena porque el bien es la democracia, la democracia es justa porque el derecho es la democracia, la democracia está en dirección del progreso porque el progreso consiste en el desarrollo de la democracia, citando a Jean Madiran, pero también que democracia cabe en centro democrático y en polo democrático a la vez, y que democráticas se pueden denominar corrientes tanto neoliberales como neocomunistas en todo el mundo para mencionar algunos ejemplos. Democracia puede ser cualquier cosa, el problema es que incluso en ese vacío conceptual y autojustificante nos han condicionado para asumir que democracia siempre equivale a virtud, convirtiéndola, seamos conscientes de ello o no, en un arma perfecta, en la justificación universal para fines que con frecuencia no tienen nada virtuoso. Todos los argumentos que va a presentar a continuación son fruto del trabajo de autores como Vladimir Volkov y de la charla con amigos y antiguos docentes. A todos ellos muchas gracias. Empecemos. En primer lugar, la democracia se sustenta en la cantidad y no en la calidad, y no decidimos todo, sino que decide una mayoría. Así, lo que generalmente define el acontecer político es el número de votantes o congresistas y no la calidad ética o intelectual de los mismos. De esa forma, si una mayoría de congresistas decide darle paso a la explotación minera en una zona con nacimientos hídricos, pues qué triste por la minoría que sí pensó en la amenaza a la que se expone a la población y al ecosistema. Igualmente, si la mayoría de una sociedad está conforme o no manifiesta malestar frente a ciertos campos de concentración, pues estos se llevan a cabo generando una masacre sin precedentes. No sé si les suene, pero eso también lo pasó en una democracia. Ahora, si bien el número de personas a favor o en contra de algo también es importante, la relevancia que ese factor pueda tener se ha exagerado tanto como para eclipsar por completo la calidad ética y decisiva, cosa que es infinitamente más meritoria tanto en políticos como ciudadanos. Sin embargo, lo que en últimas importa para que se hable de elecciones democráticas o gobiernos democráticos es que una aparente mayoría decida algo así haya decidido al Tim Marín de Opingue o por esa persona propuesta que simplemente les pareció más simpática último minuto. ¿Con qué argumento? Con otra asunción cuantitativa que reza que a partir de los 18 años, todos mágicamente sin excepción nos hacemos lo suficientemente responsables y reflexivos como para involucrarnos en política. Si uno lo piensa, realmente es curioso que se nos prometan tantas bondades cualitativas con un sistema obsesionado por lo cuantitativo. Segundo, para ser apoyados por una mayoría, los políticos están obligados a seducir a los votantes, cosa que siempre generarán una serie de vicios mientras haya humanos involucrados. Desde el clásico regalar tamales y abrazar a votantes que en otra situación no querrían tocar, pasando por las mentiras sobre su experiencia y la falsificación de tesis académicas, hasta las folclóricas campañas financiadas de manera ilegal y la victoria de la partidocracia, que también se deriva de este sistema con su constante requisito de masas y mayorías. De ahí que la estrategia de casi todos los partidos sea afirmar que tienen la fórmula mágica para perfeccionar la democracia, porque según lo que nos dicen, ese modelo es incorruptible y nunca puede ser el mal sino el remedio, como escribió Anamico. Pero atrevámonos a reconocer lo que incluso muchos defensores de ese modelo han intuido por décadas, que la democracia incuba sus vicios porque no dista mucho de los parámetros para hacerse famosos hoy en día. Y todo político, ya sea que esté bien o malintencionado, entiende esa realidad tarde o temprano. El nivel de circo varía en cada país de acuerdo a otros factores como cultura y religión, pero en todos los casos esas plagas son de esperarse en algún grado por simple ley de causa y efecto. Entonces la culpa no es solo de la clase política, sino también nuestra y en últimas de la dinámica que genera el modelo democrático con su juego de oferta y demanda a nivel político. Y el asunto es que cualidades como la ética y la sabiduría, que son las principales virtudes para gobernar responsablemente, son precisamente las cualidades que le impiden a alguien honorable someterse a vulgaridades como suplicar por votos, hablar bobadas en programas radiales o prometer puestos por patrocinio. Y esto me lleva al tercer punto. La persona más apta para gobernar no es necesariamente aquella que se robaría nuestra simpatía. Es más, ni siquiera nos tiene que gustar para hacer bien su trabajo. El modelo democrático se asienta en la satisfacción de las mayorías, pero ¿quién dice que las mayorías seamos lo suficientemente sensatas para saber lo que realmente necesitamos? Ya hemos visto que en Colombia somos perfectamente capaces de votar no a un acuerdo de paz pese a décadas de continuo fracaso con la implementación de posturas bélicas. Y aún así, el modelo democrático asume o que la gente espontáneamente quiere el bien o que lo que la gente quiere inmediatamente se convierte en el bien, parafraseando Volkoff. Y yo sé que este punto le va a parecer ofensivo a algunos, pero si decimos la verdad al afirmar querer un cambio, debemos empezar por reconocer que una sociedad políticamente inmadura como la nuestra corre un riesgo aún mayor de tomar posturas de la misma índole. Pensemoslo bien, es algo que vemos desde pequeños y en tan pequeña escala como la elección del personero del colegio. Ganaba el estudiante que pensaba en mejores libros para la biblioteca y en simulacros o aquel que prometía jindades y descansos más largos. Pese a no ser niños, a menudo seguimos tomando decisiones dignas de esa edad, en parte porque lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, creada por la educación y los medios, parafraseando a José Luis San Pedro, y en parte porque el ciudadano promedio debe pasar la mayor parte de su tiempo trabajando y posibilitando una verdadera formación en el ámbito político y filosófico. Y ahí está el ciclo que nos ata, porque qué tan beneficiosa puede ser una democracia depende precisamente de la calidad de sus ciudadanos y de su compromiso constante más allá de ir a votar o asistir a una marcha por dos horas. Cuarto, ya mencioné que en una democracia no elegimos todos, como nos hacen repetir desde pequeños, sino que elige una mayoría independientemente de su calidad ética y reflexiva. Pero hay algo más sobre ese punto, esa mayoría se cuenta como se quiera contar, de forma que si en una elección votan menos del 50% de la población habilitada, igual decimos que legítimamente se hizo la voluntad del pueblo. Tampoco consideramos que dependiendo del sistema matemático empleado el escenario final de unas elecciones puede ser distinto, o que no es lo mismo una mayoría en una sola vuelta que en una segunda vuelta después de todas las maromas al interior de los partidos. Y todo lo anterior, sin mencionar la habla de muertos que aparentemente resucita para votar en la búsqueda enfermiza de ese elixir llamado mayoría. Ya no sé si es trágico o cómico que después de todo eso, las personas que saben bien cuál es la realidad detrás de esos procesos nos sigan diciendo que decidió el pueblo o que decidieron los colombianos. Pueblo es un término tan vacío como el de democracia y su definición cambia según convenga. O dicho mejor, la democracia es el nombre que le damos al pueblo cada vez que lo necesitamos. Quinto, contrario a lo que nos pintan, la democracia no es lo opuesto al totalitarismo. Aunque nos incómoda recordarlo, varios sucesos y gobiernos hoy tachados de indeseables se dieron el seno de unas democracias. Hitler fue democráticamente elegido como canciller, al igual que Uribe, Margaret Thatcher o Trump, y en su gobierno era como una realización de referendos para escuchar a la población durante la Revolución Francesa, que para los historiadores sentó las bases de la democracia moderna, el genocidio se sufrecuente en nombre de los derechos del hombre. Y de forma similar, actualmente los gobiernos de muchos países o han atacado a sus propios civiles cuando se manifiestan, o han violado la soberanía de otros países en el nombre de la democracia, con la bendición de organismos internacionales muy demócratas también. En últimas, esa idealización de la democracia que hemos padecido se puede entender como resultado de la propaganda en aulas, medios y espacios políticos, incluso como resultado de las buenas intenciones y la necesidad de orden y sentido de muchos. Pero por el bien de todos, y para evitar que eso siga siendo usado en contra nuestra, es mejor incentivar ese nivel saludable de escepticismo y cuestionamiento del que hablé en un inicio. Afortunadamente, para eso siempre podemos volver a las páginas de la historia para confirmar que incluso un eslogan tan aparentemente bondadoso como libertad, igualdad y fraternidad, a menudo acompañado por unas cláusulas de las que casi no se habla. Muchas gracias. 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 Gracias.